¡Mierda! El arte es político. Aquí, las musas tortas de Olimpo con necesidad, escribimos esta carta. ¿Y eso qué significa? Que es ahí un posicionamiento. Primero, dar un posicionamiento de vida, un posicionamiento de género en un sistema que nos domina y en base a ese posicionamiento, una lucha. Nosotros, las musas tortas de Olimpo, te rogamos que dejes esas canciones con influencias heteronormativas, te unas a las liberales y que sigas a menos y entregues tus senos. La culpabilidad, cadena perpetua. Las únicas que tienen hijos, por el subsidio van a parir, andá. ¡Agachá la cabeza! ¡Agachá la cabeza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!